Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Once personas, cada vez menos. Éramos el doble al principio. Bueno, vamos a comenzar. Hoy sí vamos a comenzar bien rapidito para poder avanzar. Esto es increíble. Construyendo a la tierra. La tierra en el nivel. No te pierdo. Sí. No te pierdo. La tierra en la tierra. Sí. Sí. Bueno, tenemos ya en pantalla la presentación que estábamos siguiendo del material de la clase y veíamos el día de ayer unos conceptos, no sé si nuevos o si para ustedes ya son conocidos, pero estábamos hablando de la optimización en los motores de búsqueda. Nos habíamos quedado en la revisión del mercado o el posicionamiento natural orgánico. Decíamos que esto es un crecimiento de forma espontánea, sin que medie una campaña publicitaria. Es decir, la gente simplemente se va agregando a nuestro producto o a nuestras redes sociales de manera que por alguna razón, ¿verdad? Recomendación o algo que les llame la atención, ellos se incorporan para saber más información de nuestro producto. Esto está basado, ¿verdad? En la indexación que realizan algunas aplicaciones denominadas Araña Web para los motores de búsqueda. En esa indexación, las Araña Web recorren las páginas web y almacenan las palabras claves relevantes en la base de datos. Eso era algo que estaba recordando mencionarles ayer. Por ejemplo, estábamos en The Cameron, ¿verdad? Veíamos que el primer link es un link patrocinado. ¿Qué pasa? La mayoría de gente lo que hace es que le dio ya el resultado en la primera posición y no repara en que esto está, por ejemplo, patrocinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si yo le he dicho a Google cuál es mi ubicación, ¿verdad? O sea, si yo le he permitido que tenga una localización por algo de razón, ¿verdad? Por ejemplo, pedí un delivery a mi casa y es desde la computadora o a mi trabajo, inmediatamente va a saber de dónde me estoy conectando. Y si yo le doy clic a este link patrocinado, ¿qué va a pasar? Bueno, se van a guardar los datos del router de donde me estoy conectando y The Cameron va a recibir una notificación en la cual le va a decir, mira, la fulana ya está dando clases, pero no sabe que está dando clases, ¿verdad? Sino que simplemente lo que recibe es que alguien está tratando de comprar o está tratando de entrar a la página posiblemente con una intención. Entonces, viene y aparece y empieza a salirme dentro de las redes una notificación de The Cameron y yo digo, ¿y de dónde está saliendo esto? Bueno, está saliendo porque sin querer queriendo, ¿verdad? Yo apreté un link patrocinado en el cual The Cameron está pagando y me lograron captar en la localización satelital y aunque no fuera eso, el router también lo capturan, la dirección del router. No sé si usted ha sido curioso cuando llegan a instalar o si en algún momento se le ha arruinado el router y usted está en soporte técnico con las personas que le proveen el servicio. Todos los routers tienen una dirección, una dirección que es a base de números y esos números son los que se transmiten a través de la internet y ya pues saben qué es lo que está pasando. De ahí salen las supuestas métricas y por eso es que The Cameron le paga a Google para salir, ¿verdad? Y decir, bueno, yo quiero saber, todas las personas que por medio de este link le han dado clic, ya le da el resultado a Google. Mira, todas estas se dieron clic. Ah, vaya. Entonces, a partir de eso voy a empezar a ver qué es lo que hago, de dónde se conectan, si lograron concretar una compra, si no la lograron concretar, pero la cosa es que yo sepa cómo se está moviendo mi marca. Yo lo que hago generalmente es que me voy hacia abajo, ¿verdad? Y me voy hacia el primer link que no está patrocinado. ¿Qué pasa? Que ahí mis datos no son capturados. Yo simplemente estoy navegando, pero no pasa nada, ¿verdad? No me está registrando Google, no me está registrando el motor de búsqueda. Solo estoy navegando, solo estoy surfeando la web y no pasa nada. Bueno, entonces, venimos nosotros, ¿verdad? Y el interés del webmaster, ¿verdad? Es optimizar la estructura de una web y el contenido de la misma, así como la utilización de diversas técnicas de link building o contenidos virales aumentando la notoriedad de la web mediante referencias a ella. Esto se logra fundamentalmente a través de links naturales, tráfico de referencia y social media. Si yo en este momento me voy a Facebook, ¿verdad? Póngale. Si yo me voy a Facebook o algún otro tipo de red, por ejemplo, quiero ver si me voy a Twitter. ¿Verdad que no sé si estoy en Twitter? Ahora, no me acuerdo si la tengo o no, o si la tengo con Facebook. Digamos que me voy a Facebook. Quisiera ver un anuncio o algo que me salga. Pero póngale que yo, por casualidad, ¿verdad? Por ahí estaba una, ¿verdad? Que me salga el anuncio. Mire, dailyon.com. ¿Qué pasa si yo le doy clic? Ya dailyon, ya subo. Ahora, yo quiero que usted se fije en esta dirección tan inocente de arriba. Si usted, usted tiene que saber más o menos informática y saber como mercadeo de dónde viene ese link. ¿Qué pasa si yo le digo, mira, fíjate que yo le voy a quitar todo esto? Le voy a demostrar todo lo que está de más y es lo que lo están controlando. Mire, yo le quito esto y yo le doy clic y la página sigue igual. Que significa que todo el lado de lo demás que ha pasado solamente lo han puesto por programación. Ajuntando todos los parámetros en los cuales dice de dónde viene ese clic, quién lo dio y posiblemente la región de donde lo dio. Todos los parámetros que necesitan para a usted, ¿verdad? Si vengo yo y le digo clic atrás, ¿verdad? Mire todo lo que me dice. Yo le voy a leer exactamente esta dirección. Dice dailyon.com. Ahorita no nos interesa de qué está esta publicidad, ¿verdad? De qué en la página ni nada. A mí lo que me interesa es la parte de arriba. Dailyon.com. Pleca, cursos, pleca, un año de escritura de, quiero ver, son covers de Authentic Self, un año de descubrir el auténtico yo, overview, ajá. Y de ahí que empieza un montón de códigos, ¿verdad? Puños de código. Pero mire, aquí hay una palabrita importante. Source igual FB. Usted sabe exactamente, quiero saber si ustedes saben a qué se refiere eso. Facebook. A Facebook, correcto. Ahí dice source, ¿verdad? Dice fuente. O sea que en la dirección de ahí arriba está diciendo donde yo le di clic y de donde provino. Si hubiera sido un botón de un correo electrónico, ahí dijera source, igual póngale email o el código que el programador le puso para detectar de dónde vino el clic. ¿Por qué es importante para mercadeo saber de dónde vino el clic? Para saber si mi publicidad está siendo efectiva. Si yo estoy saliendo en Facebook y yo estoy pagando a la MetaSuite, yo quiero saber si realmente me están viendo en Facebook o no me están viendo en Facebook. Miren, aquí se puede leer, miren, affiliate. Es un afiliado, miren, número 92 con el anuncio 2022 y la imagen dice 98. De ahí dice el medio, UTM, pay-per-click, PPC. ¿Cuál es la fuente? Facebook. Y así sigue, miren, campaña, Advantage Shopping. Miren, todo lo que dice, Advantage Shopping, ya no me dijo más, ajá. Ahí dice enroll multiple course y campaña, dice, miren, Facebook Desktop Feed, Facebook Click ID, S-F-V-C-L-I-D, es el Facebook Click ID que usted dio, miren, o que dimos ahorita, miren, y ahí termina. Se da cuenta todo lo que hacen para captar toda su atención y todo lo que ya le captaron la información, ¿verdad? Todo esto está de más. Usted pudo haber entrado a la página sin que le captaran toda esa información, sin haberle inyectado toda esa publicidad, sin haberle dicho todo eso. Y la gente solo le da click, solo ve la gran dirección, pero no le interesa. No sabe lo que está pasando, pero nosotros, pues, ahorita estamos descubriendo exactamente qué nos están poniendo y cómo nos están manipulando, ¿verdad? Para saber todo sobre nosotros. Bueno, técnicas para mejorar el posicionamiento. Una de las técnicas es que usted cree contenido de calidad, algo que le, vaya, y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace usted cuando un vendedor aparece toda la vida en su puerta? Y usted sabe que todos los domingos le van a llegar a tocar la puerta ofreciéndole lo mismo. ¿Qué hace usted? Se aburre, ¿verdad? O llega un momento en el que ni siquiera les abre, no le pone atención, no le interesa, porque lo que le ofrecen no le interesa. Así es un cliente. Si usted toda la vida que lo ve, lo único que hace es ofrecerle, está, o sea, va a llegar un momento en que lo va a llegar a aburrir. Pero si en algún momento usted no es tanto la venta, aparentemente, sino que lo que hace es informarlo, que en realidad esa es otra forma de vender, ¿verdad? Entonces va a tener que crear un contenido de calidad. Cuando el cliente tenga que saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que, por qué tiene que saber las cualidades de su producto, más si su producto no es conocido, ¿verdad? Si su producto es nuevo o tiene algún tipo de información muy técnica, ¿verdad? Que no todo el mundo conoce. Usted tiene que informar a su cliente qué es lo que está pasando. Dos, otra técnica es realizar la estructuración y el diseño de una página web pensando en el posicionamiento. Significa prestar atención a que sea funcional, fácil de acceder y que capte la atención del usuario. O sea, esa página web no es porque, ay, no, si ahí tengo Facebook, ¿eh? La gente va a decir, ¿no? Incluso el Facebook le pide dentro de los campos de la información que usted ponga su página web. No ocupe el Facebook como su página web, sino que también haga una aparte. Claro que esto no va a empezar con todo un solo, ¿verdad? Sino que lo va a ir haciendo poco a poco. Tercera técnica, tiene que crear títulos únicos y descripciones pertinentes del contenido de cada página. Hay gente que ni siquiera se molesta en ponerle nombre a la página. O sea, ahí arriba lo que dice simplemente sin título le pone, sin título. O sea, ni siquiera eso pone en la descripción. O sea, tiene que saber, ¿verdad? Que solo le ponen los botones, clic aquí. Todo mundo le pone clic aquí. O sea, no hay nada personalizado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quiere que el cliente se sienta atendido si atiende a cualquiera de la misma forma? Y mal, ¿verdad? Entonces, en verdad, usted va a ir, ¿verdad? Donde le den exclusividad, donde se sienta que cuando llega, sacan la casa por la ventana. Cada página que usted presenta es una presentación para el buscador, ¿verdad? No nos olvidemos de Google. Cada página no es el sitio en sí, no es solo la página principal, sino que cada página de su sitio. Puede ser, ¿verdad? Que dentro de todo un sitio, por ejemplo, un sitio de noticias, cuando pasa una catástrofe o hay un hecho mundial que todo el mundo quiere ver, esa página es la más visitada de todo el sitio. A pesar que el sitio sea muy grande, a veces son portales, por ejemplo, Univisión, Telemundo, CNN, CBS, pero hay una en específico, ¿verdad? Que en ese momento es la que llama la atención. Algunos lo que hacen es simplemente poner una página, porque es tanto el tráfico, ¿verdad? Que estar cargando todo el portal por una página no vale la pena. Entonces, ¿verdad? Los títulos y las descripciones son puntos de partida. Mucha gente de mercadeo dice, no, es que tiene que llevar toda la descripción, porque yo acordé con el cliente que tenía que decir hasta lo último, ¿verdad? Hasta los gramos que pesaba. No es necesario. No es necesario. O sea, lo que va a lograr es que su cliente, cuando vea la fila, no va a leer nada, absolutamente. Nada de lo que usted quiso poner. Ahí solamente lo que va a hacer usted es cumplir legalmente con lo que le pidió el cliente, pero no va a vender, porque la gente no va a querer leer todo el montón de cosas que usted pone. No necesariamente más es mejor. No necesariamente que usted ponga el gran montón de textos es mejor. Estos solamente son puntos de partida para la identificación de términos relevantes a lo largo de la web por los buscadores. Las mejores prácticas recomiendan escribir títulos entre 60 y 70 caracteres. Únicamente, ¿verdad? Hay gente también que por título entiende que todo va en mayúsculas y grandes, le dicen a uno. Grandes errores. No necesariamente un título en mayúsculas y grandes es más visible. Cuarta técnica. Hacer la web lo más accesible posible. Limitar contenido flash, ¿verdad? Frames o JavaScript. ¿Qué son los JavaScript? Los JavaScript son animaciones. Este es un lenguaje que ha posibilitado que las animaciones sean como un poquito más fáciles para los programadores, ¿verdad? Con varios efectos sin recurrir a players como antes existía flash. Eso ya no existe porque ¿qué pasaba? Paraban la página. Esto que acaban de ver en esta otra página, ¿verdad? Que aparece una ventana emergente o pop-up que le llaman. Eso ya no se usa tampoco. Ya no se usa porque distrae al usuario. Es más, le cae mal. Si usted va urgido a buscar a la página algo, una información importante y de repente le aparece eso, es como que usted tenga hambre y le aparece una mosca en el plato. O sea, definitivamente no está invadiendo lo que el usuario quiere ver y le va a caer mal, ¿verdad? Si otro anunciante u otro productor o la competencia le ofrece algo sin estar con eso toda la vida, mejor se va a ir a la otra página. Entonces, ¿verdad? Este tipo de contenido no permite el rastreo, el JavaScript y todas esas cosas que le ponen, no permite que usted haga un tracking. Así se le llama, en vez de rastreo. O seguimiento de la información por parte del robot en las diferentes páginas o secciones. Ese robot usted lo deja atrás, en la parte de atrás, ¿verdad? Y el programador le ayuda, ¿verdad? O si hay una página web donde usted lo puede hacer. Entonces, ahí, por medio de esos servicios, es que de repente le dicen, mira, tuviste tantas visitas este mes, tantos hicieron esto, en tal página entraron más, en esta otra, sí, y ahí es donde están captando todos los ingresos de la gente. Por lo tanto, ¿verdad? Si todas estas cosas están pasando, para los robots, ¿verdad? Si usted tiene un efecto demasiado prominente de su página, no va a poder captar todos los datos que desee. La quinta técnica es enlazar internamente las páginas de su sitio web de manera ordenada y clara. Está ordenada y clara. Si yo estoy en el paso uno, que sigo, ¿verdad? Paso dos, que sigo. Paso tres, que sigo. O sea, de tal manera que no tenga que estar usted enfrente para decirle a la gente, mira, aprieta aquí. Mira, hace esto. Mira, hace lo otro. No, sino que simplemente la gente se ubica, ¿verdad? ¿Dónde está? Muchas aplicaciones padecen de este mal. Los bancos, sobre todo. Los bancos. Muchas ventas, ¿verdad? Que son bien, 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 bien sitios que son bastante completos y grandes. No logran hacer que la gente compre. La gente se pierde. Se pierde en ese proceso. A veces son pasos, son procesos de búsqueda muy, muy, muy engorrosos. Pues que usted no entiende qué es lo que está pasando. O a dónde va, ¿verdad? O cuando vino a sentir, compró algo que no era. Y ahí vienen los problemas, ¿verdad? Los reclamos, pidiendo los reembolsos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se da bastante esto es en Avianca. En las boletos, ¿verdad? Estos se dan bastante. Porque Avianca tiene una forma ahorita de un tarifario bastante complicado. En el cual, ¿verdad? Si usted no se fija o le ponen las maletas o no se las ponen o paga barato, pero no le ponen ningún equipaje. Es un solo relajo. Y le ofrecen 40,000 cosas, ¿verdad? De manera que ellos quieren ganar en cada cosa pequeña. Y de alguna manera atontan al pobre cliente. Cuando vienen a sentir, ¿verdad? Los pobres han comprado algo. Y lo peor es que no hay reembolso. O no pueden cambiar fechas o no puede pasar nada. Bueno. Tiene que optimizar las URL. Colocando palabras claves más importantes y significativas para la búsqueda. ¿Qué es la URL? La URL es su dirección de internet. Es su sitio. Si usted se llama pagadito.com, esa es su URL. Esa es. Entonces, si yo me llamo pagadito.com, pues vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted le vaya a poner nombre a su página web, fíjese que hay una página que se llama The White House. Usted sabe que White House es la Casa Blanca de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero casualmente usted tiene que saber el dominio en el que tiene que registrar su página. Si usted es una institución educativa, se va a poner, por ejemplo, .edu. Los dominios de .edu solamente se pueden comprar por instituciones registradas legalmente en Estados Unidos. Luego, afuera de eso, no puede usted hacer nada. Si usted es una organización sin fines de lucro, se debe llamar .org. Si usted vende cosas, .com, ¿verdad? Si usted está relacionado a las páginas, a las cosas tecnológicas, .net, ¿verdad? Hay bastante dominio, ¿verdad? Un servicio que usted puede consultar en este aspecto. Por ejemplo, yo le quiero poner a mi sitio, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, vamos a seguir con el Yuma Langa, ¿verdad? ¿Qué tal si yo saqué un perfume, verdad? Un así. Entonces, vengo yo, ¿verdad? Uy, ¿qué me puso esto? .dari.com, ¿verdad? Quiero entrar a la página normal. Mire, aquí lo puede hacer y me pregunta, ¿qué dominio desea? ¿Verdad? Mire, aquí hay un pop-up, ¿ves? La, la, la... Vengo a decir, ah, fíjate que yo me gusta Yuma Langa. Entonces, mire, me dice, el .bis vale $9.99, el .mx vale $5.99, .dev vale $19.99, .shop vale $1.49, ¿verdad? Entonces, yo le digo búsqueda, ¿verdad? Mire, me lo están dando a un centavo, el .com. Valía $21.99, mire, y me lo están ofreciendo a un centavo. El primer año con un plazo de dos años. Vaya a creer que todos valen lo mismo, ¿verdad? Pero puedo tener varios dominios, mire, .org, .xyz, .pix, .lol, .rent, .online, .com, y hasta me hace combinaciones, ¿verdad? De todo lo que yo quiero. Ahora, ¿cuál de estos me va a convenir? Pues siempre busca el .com, si usted va a vender. Pero si no, tiene que buscar el rango en el cual usted va a promocionarse. Si su target solamente es El Salvador, váyase a una empresa, hay una empresa aquí que vende los dominios SB, mire que está patrocinado, patrocinado, entonces se llama sb.net. En el sb.net usted va a comprar su dominio, por ejemplo, yomalanga.com.sb, así como existe .com.mx para los de México, y así sucesivamente, ¿verdad?, según su país. Eso es como más localizado, ¿verdad? Hay gente que no le gusta el .sb, ¿verdad?, sino que le gusta el .com en general porque sí es más internacional. Pero si usted está interesado en un .sb porque le da el plus a su marca, lo puede hacer de esta manera. Con esta empresa usted puede registrar su dominio, ¿verdad?, y tener su nombre registrado en internet. Otra técnica que tenemos es utilizar negrita o cursiva en los contenidos para las palabras claves que se presentan posicionar. Dentro de la página, ¿verdad?, hay un, este, hay una etiqueta que es exactamente esta. Miren, meta, descripción y título. Pon las palabras claves. A ver, palabras claves en viñeta meta. Esto es una viñeta de HTML, ¿verdad? Miren, aquí está, ¿eh? MetaTags. Vamos a ver esto, miren. Todas estas descripciones, ¿verdad?, son bastante extensas. Se puede meter un montón de palabras y realmente, ¿verdad?, algunas descripciones son tan, pero tan, tan, tan bestiales, ¿verdad? Las tiene que hacer una por una. No puede meter así como que la lista. Lo que hace la gente, los programadores, es hacer un Excel, ¿verdad? Eso es lo que hacen y cargan ese SEO, ¿verdad? Cargan esas palabras para que esa lista les salga. Miren, aquí va a haber, por ejemplo, esta, miren. 15, ¿verdad?, 15 de las cuales pudieran ser las palabras que la gente busca. No siempre son 15, ¿verdad? Hay descripciones que son hasta más de 200 o 300 palabras. Entonces, ¿cómo la gente puede escogerlo? Y para qué sirve esto, por ejemplo, yo busco, por ejemplo, la palabra Amazon, por ejemplo, miren. Es tan común. Vengo, yo pongo A, ya me lo sugiere, ¿verdad? O sea, es tan popular Amazon, o por lo menos ya sabe, Google ya sabe que busco Amazon. Ya lo tengo en mi historial. Entonces, A, uso A, posiblemente la clave ya está buscando Amazon. Pongo la M. Mírenlo todo lo que me sugiere, ¿verdad? Miren, canciones. Amazon es una de las opciones. Amazon Prime me pone unos links que yo ya había visitado. Le pongo Ama y me lo sigue completando. ¿Qué tal si yo no sé inglés y pongo Amazon con S? Me lo sigue dando. ¿Y qué tal si lo pongo con doble M? Me lo sigue dando. Este, ¿qué tal si yo le pongo Amazon? Así como que fuera música. Ahí medio se perdió, miren. Amazon Corporación. ¿Cuál es el rol de las palabras estas, de las palabras clave? Yo tengo que poner todas las posibles combinaciones para que la gente, sea A o B, que le digite, siempre lleguen al mismo sitio. Siempre, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede inventar 40,000 palabras, ¿verdad? O sea, aparte de las que relacionan su producto con su marca. Es un montón de palabras, pues. O sea, no es, no es poquito. No es que solo tres o cuatro se le van a ocurrir. O que usted piensa que lo van a reconocer por el nombre a la primera. Si nadie se lo, nadie se lo puede, pues, nadie se lo puede a usted. Entonces, tiene que poner todo lo que se lo pueda relacionar con esas palabras. Bueno, todas estas palabras son elegidas estratégicamente con anterioridad. Fíjese que hay una herramienta que es de Google también, ¿verdad? Que se llama AdWords, ¿verdad? Esta es una herramienta que usted puede ocupar para, ¿verdad? Miren, patrocinado. Siempre nos vamos para abajo. ¿Cómo puede entrar a esta herramienta? Con una cuenta de Google, de Gmail, pues, con una cuenta de Gmail. Mira, estos mensajes, ¿verdad? Estos anuncios son anuncios escritos. ¿Dónde? Miren, aquí está, ¿ves? Aquí están los anuncios que le ofrece. Y él solito le hace el SEO. Él solito le posiciona y él solito le está sugiriendo las palabras, miren. Todo esto usted lo puede explorar, ¿verdad? Ahí lo puede ver para que conozca sus anuncios. Google es una ventana mundial, ¿verdad? O sea, es el buscador número uno a nivel mundial. Quiere decir que usted se puede ofrecer en esa vitrina de bastante forma, ¿verdad? Ahora, vamos a utilizar cabecera, ¿verdad? Esto es programación, H1, H2, H3, para destacar términos importantes o títulos. Vamos a ver qué es H1, H2, H3. Estas son viñetas de HTML. Cuando usted está armando su página web, ¿verdad? Todo esto le ayuda, ¿verdad? A poner que son, por ejemplo, miren. Heading, ¿verdad? Miren, H1, heading, nivel 1. El nivel 1 es el más grande. El 6 es el más chiquito. Así se ve a nivel de programación, miren. H1, H1. Pero así se ve del lado del cliente, o sea, usted, ¿verdad? En su computadora. Miren cómo se ve la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Así se ve. Se ve así, ¿verdad? Porque no tiene, no tiene, no tiene estilos, ¿verdad? Que es el otro lenguaje, CSS. Hoy todas las páginas utilizan eso. Porque usted pone una página así y nada que ver, ¿verdad? No tiene presentación. La gente dice, uy, qué fea, ¿verdad? No, no me gusta. Más ahora todo lo que han hecho, ¿verdad? Mire, usted la va mejorando, la va mejorando, la va mejorando, ¿verdad? Por eso existen esos servicios, como yo le decía, ¿verdad? El GoDaddy, pues, ya le ofrece todo. Todo, todo, ¿verdad? Para poder usted solamente ir a escribir, ¿verdad? Prácticamente. Solo va a escribir, a poner las imágenes. Pero todo eso son servicios pagados. Y si usted tiene a su amigo o chero programador, ¿verdad? Pues, habría que ver, ¿verdad? Cómo le ayuda o cómo le asiste para montar su página, ¿verdad? Y poder tener acceso. Por eso es que todo este camino, toda la gente dice, nada más fácil Facebook. Ve ahí, pongo los posts, pongo la información, ¿qué? Sí, pero la gente no está pendiente de usted solamente, ¿verdad? Sino que, en cambio, el sitio web es un lugar exclusivo donde tiene solo su información de su marca y sus productos. A ver, vamos a ver este videíto. En este video, aprenderás qué es SEO, o Search Engine Optimization, y cómo funciona. También aprenderás estrategias de cómo implementar SEO en tu sitio web. ¿Qué es SEO? Por sus siglas en inglés, SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Es el proceso de mejorar tu sitio web para atraer más visitantes de los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing. Ahora, ¿qué significa lo que acabo de mencionar? Cuando estás pensando en comprar un producto o servicio, por lo general lo primero que haces es buscar en Internet. Digamos que estás buscando clases de inglés. Abres Google e ingresas alguna palabra relacionada al tema, como por ejemplo, clases de inglés en El Salvador, clases de inglés corporativas, inglés corporativo. Los motores de búsqueda, Google, Yahoo, Bing, deben encontrar la respuesta más relevante, útil y confiable. Para lograrlo, envían arañas a través de la web en busca de ese contenido. Partiendo de las palabras de búsqueda, el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad y autoridad de los sitios web. Veamos un ejemplo. Inglés corporativo. Por lo general, el primer resultado que ustedes pueden observar es el de un anuncio pagado. Las siguientes páginas son las que son más populares en la web y por ende las que tienen más autoridad, como pueden observar, inglés corporativo. Está en los primeros lugares. Ahora, busquemos otras palabras claves. Clases de inglés. Inglés corporativo es el primer resultado, como pueden observar. Tu objetivo tiene que ser que tu página web aparezca en los primeros resultados en base a las palabras claves de tu negocio o industria. Ahora, ¿cómo logramos aparecer en los primeros resultados de los motores de búsqueda como Google? A continuación, les presento una estrategia de SEO muy sencilla de seguir. Hacer investigación de palabras clave. Aquí me refiero a su negocio. Si su negocio es de productos de belleza o un salón de belleza, sus palabras claves probablemente sean salón de belleza, corte de cabello, uñas acrílicas, etc. Si el negocio para el que trabaja está relacionado a servicios de contabilidad, entonces sus palabras claves probablemente sean contabilidad financiera, servicios de contabilidad, asesoría fiscal, etc. Después de identificar las palabras clave, es necesario tener un blog, el cual se destinará para crear contenido valioso para sus clientes potenciales. Por ejemplo, si su negocio es un salón de belleza, un blog post relacionado a su negocio podría ser, ¿cómo cuidar tu cabello? Al ingresar un blog post, es importante que ese tenga una llamada a la acción. Por ejemplo, contáctenos, inscríbete ya, obtén 10% de descuento, etc. Al publicar artículos útiles para tus clientes potenciales por medio de un blog, ellos te verán como el experto en el área. Y será mucho más fácil poder vender tus productos o servicios, ya que ellos confían en ti y tu conocimiento. La siguiente estrategia es optimizar contenido en torno a una palabra clave. Es importante introducir la palabra clave en tu blog post, ya sea en el título o en el contenido, ya que esto es lo que buscan los buscadores, las personas. Después de crear tu blog post, es importante promocionarlo en las redes sociales y compartirlo con los fans de tu página de Facebook, seguidores en Twitter, etc., por medio de un correo electrónico, esto con el objetivo de que tu publicación se convierta viral. Bueno, no sé si hasta este momento tenemos comentarios, dudas, preguntas, o si todo va claro, o si tienen algún tipo de pregunta específica en el producto que ustedes tienen para las personas que están con productos propios, ¿verdad? Y que esto les podamos así ayudar para que pongamos un ejemplo concreto de lo que estamos aprendiendo. Hola, hola. Y una pregunta. ¿Quiere decirle que el motor de búsqueda siempre va a ser Google principal, verdad? No necesariamente. Ahí, según las estadísticas, sí, ¿verdad? Ahorita sí, porque si usted mira, ya vamos a ver eso, motores de búsqueda hay más de 25, o sea, hay infinitos, ¿verdad? Pero, este, por ejemplo, está Bing, ¿verdad? Bing es de Microsoft, ¿verdad? Era con ese trabajo. Ahorita, ¿verdad? Este, estamos... Aquí está, mire, Google, ¿ves? Tenemos 21. Uy. No sé por qué. Vaya, eso es lo que les digo. Mira, esta es una ventana emergente y es súper invasiva porque me bloqueó toda la página. Si yo no lo doy X, a muchas veces de estas son spam. Y uno le da clic al contenido de encima. Entonces, este, porque la gente no sabe, ¿verdad? Cómo darle clic y cerrarlo sin tener mayor implicación, ¿verdad? Pero, bueno, aquí dice, mire, primero es Google, ¿verdad? Pero es por la demanda que tiene, ¿verdad? Segundo es Yahoo. Yo juraría que ya no existía Yahoo, pero sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es en Estados Unidos. De ahí sigue Bing, de ahí se encuentra Ask, AOL, Go, Live, Snap, Aura, DuckDuckGo es de Alemania, MSN Search, GP, Boeing, Don't Find, Go Jams, Meta Glossary, Planet Search, Search de Web2, Terra, Web2.0 y un montón, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que hay países, por ejemplo, ¿verdad? De China, Oriente, Japón, ellos no ocupan las herramientas que se ocupan aquí en Occidente. Ellos tienen otro tipo de buscadores y otro tipo de herramientas que no necesariamente son las que ocupamos aquí en Occidente. Por lo tanto, ¿verdad? En Google podemos decir que sí, ¿verdad? Que es el referente número uno de esta parte del mundo y es donde nosotros tenemos que basarnos para nuestras búsquedas. Gracias. Bueno. Yo tengo una duda. Dígame. Al utilizar nosotros, por ejemplo, en las redes que permiten los hashtag, ¿estos hashtags tienen que ver con esto del SEO? No. No va nada relacionado. No tiene nada que ver. Usted me está hablando de hashtags son las redes sociales y ahorita estamos hablando de páginas de internet. Sí, sí. Lo del SEO sí lo entiendo, solo que me generaba la curiosidad, porque cuando uno pone hashtag, aparecen tantas publicaciones y pusieron ese hashtag. Entonces, creí que tenía un poco que ver con el tema de las palabras. Esas son las métricas de cada red social. Esas son las métricas que tiene cada red social y le da como los resultados, ¿verdad? De cada palabra que usted utilizó. Esto hizo clic tanto, hizo clic tanto. Entonces, ahí usted puede ir midiendo qué le resultó más, ¿verdad? De hecho, cuando usted las está poniendo, le pone el numeral, ¿verdad? Y ahí le va diciendo cuál de todas esas viñetas o hashtags son los más cotizados, ¿verdad? O dónde va a jalar más gente, por ejemplo. La mayoría pone las que jalan más gente, ¿verdad? Genéricas. Pero también depende de lo que yo quiero, ¿verdad? Porque hay veces que yo no quiero el gran montón, sino que quiero audiencia focalizada en mi rubro y en la herramienta que yo quiero. No llegar a todo el mundo, ¿verdad? Porque si quiero llegar a todo el mundo, pues prácticamente puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Un ejemplo, yo promociono un evento, ¿verdad? En la playa, en El Salvador. Póngale que yo pongo un evento y pongo independencia. Independencia es del Panamá hasta México. Del 15 y el 16 de septiembre. Pero cómo hacer que se enfoquen directamente en la independencia de El Salvador únicamente, ¿verdad? Y todas las partes turísticas que se van, que se están promoviendo para esa fecha, que es el otro fin, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que focalizarla, pues tengo que poner un hashtag que o me lo invento, ¿verdad? Porque hay gente que eso es otra, que lo inventa y lo vuelve tendencia. Esa es otra cosa que se puede hacer, ¿verdad? Según la marca. Así como ponen los, estas, ¿cómo es que se llaman? Cuando hacen las cosas de la Costa del Sol, los carnavales, ¿verdad? Los carnavales, este, playeros, ¿verdad? Los eventos, ¿verdad? De las cervezas o de los yogur o de los Gatorade o todas estas cosas del ciclismo. Ellos ponen un hashtag que es con quien identifican el evento. Y ahí lo vuelve en tendencia, ¿verdad? Lo vuelve en tendencia para que la gente lo use y lo reproduzca. Eso no tiene nada que ver con el SEO. Nada que ver. Ok. Sí. Ajá. Sí. ¿Otra pregunta? ¿En qué momento comienza a funcionar el SEM o si está fusionado con el SEO? ¿En qué momento? Quiero ver, Search Engine Optimization y el otro es el Search Engine Management al mismo tiempo. Están como ligados. Sí, porque el management es como la consola, ¿verdad? Que usted maneja. Cómo maneja todas estas palabras y cómo las pone, ¿verdad? O sea, es como la herramienta, ¿verdad? Cómo se... Quiero ver. Quiero ver un video para que... Vaya, mire que está, ¿verdad? Mientras que el SEO se centra en mejorar la posición de una página web a nivel orgánico de forma natural en los resultados de búsqueda, el SEM se basa en campañas de publicidad mediante anuncios de pago en las páginas de resultados. O sea, uno lo maneja como más a nivel de que usted controla con una herramienta y el otro crece orgánicamente. O sea, en el SEO, póngale que su producto... Usted lo llama de una manera, ¿verdad? Y la gente, por ejemplo, manitas, ¿verdad? Manitas es... Manita, o sea, usted dice, anda manitas. Y usted ya sabe que es alcohol gel, ¿verdad? De mano, chiquito. Ese manita se volvió famosísimo en el COVID, pero ya era famoso. Cuando usted decía manitas, ya sabía que era el alcohol gel en pequeño, ¿verdad? Pero después sacaron diferentes tamaños. ¿Qué pasa? La gente... El nombre del producto, ¿verdad? ¿Qué es? Alcohol gel en... Póngale alcohol gel embotellado, ¿verdad? Que es el nombre. El nombre normal. La marca es manitas. La marca es manitas, pero todo se conoce como manitas. Y eso, la empresa produjo, o sea, propuso un concepto, pero ya todo lo que es relacionado a alcohol gel se llama manitas para la gente. ¿Qué pasa? Uno, un concepto fue puesto en la campaña de la publicidad por medio del SEM y el otro fue por medio de SEO, que lo hizo popular entre la gente. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Sí, está claro. Gracias. Vaya, perfecto. Entonces, si gusta, vamos a ver... Quiero ver, 8.45. Vamos a ver cómo estamos con el material. Quiero ver. No, uso que la otra lección. Ya casi me la puedo acabar. Quiero ver. Ajá, ajá. El marketing bias es otro. Entonces, sí, es buen momento. Para que usted, pero uno chiquito. Para que más o menos quede claro, ¿verdad? Porque esto es algo como que, aquí está, mira. Este puede ser. La diferencia entre SEO y SEM. Tienes tu sitio web, pero necesitas posicionarte en los primeros resultados para que las personas conozcan tu negocio y contraten tus servicios. Para lograrlo, tienes dos opciones, el SEO y el SEM. Ambos tienen sus propias ventajas. Analicemos. El SEO, o Search Engine Optimization en inglés, es la optimización que hacemos en una página para que aparezca en los motores de búsqueda de forma natural y orgánica en las primeras posiciones, cuando un usuario realiza una búsqueda en internet. Para gestionar el SEO, hay que tener en cuenta muchas características y factores dictados por estos buscadores. Puedes empezar a anotar los resultados a los 6 u 8 meses, pero eso sí, el hecho de lograr un buen posicionamiento en un momento determinado no asegura mantenerlo de forma permanente, por lo que implica un trabajo constante para ocupar siempre los primeros lugares, por lo que necesitas un profesional experto dedicado a optimizar tu sitio web. En cambio, el SEM es un método más rápido para dar a conocer tu empresa, que te permite llegar a una audiencia concreta de forma directa. Si creas correctamente los anuncios y tienes un presupuesto adecuado, aumentará la posibilidad de que Google muestre tu anuncio en los primeros resultados de búsqueda de forma inmediata. Ambos métodos de SEO y SEM pueden ser muy efectivos para dar a conocer tu empresa, pero si necesitas resultados más rápidos, una estrategia de SEM en Google Ads puede ser la mejor opción para tu negocio. Ponte en contacto con uno de nuestros especialistas y empieza a obtener mejores resultados con una estrategia de SEM en el E-Tonline Media. Bueno, salió bien este video, pero sí, bastantes empresas se dedican a esto. Eso sí, verdad, que esto puede crecer. El Google Ads es bastante, no engañoso porque sí funciona, pero el presupuesto se puede disparar estratoféricamente, ¿verdad? Ahí usted, cuando pide ayuda, le contacta a alguien de Google y le dice, vaya, ¿qué querés? Ah, por esto, por eso, por esto. Y es bien, bien, bien. Por eso es que esto del SEO y del SEM piden muchos especialistas. Alguien que maneje bien esto, pues realmente, pues gana bien, ¿verdad? Porque prácticamente se la sabe de todas, todas, ¿verdad? O sea, como quien dice, van a poner, yo estaba viendo el video, ¿verdad? Que han, a saber cómo han hecho, ¿verdad? Pero, este, si yo pongo inglés corporativo, mire, pongo completo, ¿verdad? Y aparece esta con foto, o sea que tiene un buen SEO, ¿verdad? Estaba lo que dijo el señor ahí, ¿verdad? El del video. También aparece, mire, son 9.440.000 resultados. Tiene una buena indexación, pero si usted busca el servicio de Google Ads, ¿verdad? Sí, es bastante, bastante, bastante difícil, ¿verdad? Que le pegue a la primera. Tiene que gastar bastante para que le pueda funcionar la estrategia. Porque es bien impredecible. De la nada se le va a disparar, ¿verdad? Y le va a salir un gran cuentón. Y lo más triste es que todos estos servicios son cuando usted afilia una tarjeta de crédito. En esa tarjeta de crédito, este va cayendo los pagos, los pagos, los pagos. Y llega un momento en que, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Hay que pagar. No se puede decir, no, no puedo pagar, ¿verdad? Sino que definitivamente hay que hacerlo. Quiero otra. Vamos a dar otra cosa aquí. Pues, ya está. Hoy, ¿verdad? Vamos a dejar comenzado porque ya, total, ya faltan 10 para las, casi para las 9. Bueno, entonces, tenemos, ¿verdad? Acá que vamos a ver las herramientas digitales. Ya vimos lo que son los motores de búsqueda. Y ahora vamos a ver otra, ¿verdad? La otra estrategia que se llama el email marketing. Que es como muy, sigue siendo, ¿verdad? Es una de las más antiguas. Pero sigue siendo efectiva para muchas personas el enviar correos. A pesar que las herramientas han evolucionado y el correo definitivamente se ha modificado de muchas formas. Ya sabemos que toda la gente, todo lo que ha pasado, ¿verdad? El spam, los correos que caen en otra bandeja, que solo le ofrecen a uno cosas, que uno no quiere, que suscríbase. Así que, bueno, han hecho mil malabares, ¿verdad? Para que uno les reciba los correos y que uno de verdad, pues, lo obligó a las empresas a decir, vaya, si me vas a mandar algo, algo que valga la pena, ¿verdad? No me vas a llenar el buzón con carambadas que no me, no me decís nada, no me ofreces nada que valga la pena. Y aparte, estás distrayéndome de las cosas que posiblemente a mí sí me interesan. Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a ver cómo implementar esta estrategia para poder crear nuevos clientes y no caer mal, como dicen. Vale, entonces. Bueno, por hoy es martes, imagínense. Ya mañana toca el examen. Hoy sí me lo acabé. Quiero ver. Quiero ver tres. Ah, pues, no van a ver dos, miren. Vale. Entonces, en el email marketing, ¿qué vamos a hacer? Vaya, la publicidad por correo electrónico o el email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Esto es algo súper importante que usted tiene que tomar en cuenta. Usted logró captar de ese cliente un correo electrónico. Eso, cuídelo con su vida. Cuídelo con su vida porque es lo más importante. Es el activo más importante de un negocio virtual. La información que le proporcionó ese cliente. Nombre, apellido, un teléfono para un WhatsApp o un correo electrónico. Por medio de eso, usted ya tuvo acceso a esa persona para poder llegar y le ha dado la oportunidad para poder enviarle una comunicación. Entonces, todo eso tiene que ser algo confidencial, algo importante que usted tiene que saber manejar con total ética y profesionalismo. Normalmente, ¿verdad? Esto implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o concientización de marca. Algunas marcas optaron, ¿verdad? Por decirle al usuario, ok, sí, quizás un correo diario es mucho, ¿verdad? No, vaya, entonces vamos a hacer algo. Vos vas a decidir cuántos correos querés recibir por semana o por mes incluso. De ahí empezaron los boletines electrónicos, ¿verdad? Que una vez al mes, una vez a la semana y así, ¿verdad? De lejitos para que la gente aceptara estar recibiendo ese tipo de comunicaciones en su correo electrónico. Bueno, la publicidad por este medio se puede efectuar con listas compradas o una base de clientes actual. Yo le recomiendo que haga su propia base de datos, ¿verdad? Así con disimulo por medio de una. Hay mucha gente que hace encuestas, encuestas y en esa encuesta le pregunta al cliente, ok, mira, ayudame. Ayúdame. O le ofrece rifas, ¿verdad? Dame tu correo y te voy a dar un cupón, ¿verdad? O sea, de descuento o algo, ¿verdad? Algo que le incentive a esa persona a darme algo tan importante, creer su privacidad prácticamente. Entonces, hágale usted. ¿Por qué? Porque hoy hay un montón, mire, ahí yo recibo, o sea, no menos ahora, a saber de quién era un mensaje que me decía de descuento. Y yo ni sé ni qué es la marca. O sea, realmente está habiendo un descaro, una venta descarada de bases de datos en la que usted solamente es un número más, un factor más, un numerito más. Entonces, ¿ahí qué pasa? Su información es, como dicen, ¿verdad? Cualquiera la tiene prácticamente, ¿verdad? Entonces, ahí se da lo que es que su información se prostituye. Se prostituye en cualquier base de datos va a aparecer y de repente va a empezar a recibir correos. ¿Qué? Usted ni se imagina, ¿verdad? O sea, saber quién me está escribiendo, quién es esta empresa. Yo nunca les he comprado, ¿verdad? Y peor aún, que vaya a caer en manos de un hacker o de alguien que solamente va a hacerle llegar un virus. Eso también tiene que tener usted cuidado. Que cuando envíe algo, no vaya a enviar virus. Porque, ¿qué pasa? Ya lo bloquearon. Ya lo bloquearon, ¿verdad? Tiene que tener ese cuidado. Por ahí oigo un teléfono, un micrófono abierto. El de Flor, se lo voy a apagar. Ajá. Entonces, viene usted, ¿verdad? Alguno de los proveedores de servicios de marketing. Uy, chica, aquí empezó un gran viento. Ya viene. Este, bueno, los proveedores de servicios de marketing por correo electrónico. Hay una gran lista, ¿verdad? Pero de los más conocidos, ¿verdad? Está este monito que se llama MailChimp, ¿verdad? O el correo chimpancé. Es de los más antiguos, ¿verdad? También Soho, ¿verdad? Soho Campaigns. Vamos a ver un poquito aquí al MailChimp. Es bien amigable este monito. Pero si usted quiere empezar, ¿verdad? Y aprender cómo enviar sus correos, pues puede hacerlo. Miren, aquí está patrocinado. Aquí está MailChimp. Este es MailChimp, miren. Obvio, he pagado, ¿verdad? Y es de Estados Unidos. Miren, conviértelo. Pero ya me detectaron que yo hablo en español. Y yo tengo mi navegador y todo en inglés. ¿Cómo supieron que yo hablo español? A saber, ¿verdad? Pero ya me tienen seteada, ¿verdad? Mira, me habla en español. Me dice, mire, hasta la inteligencia artificial está aquí. Oriéntate con segmentación. Sincroniza las integraciones. Consigue conversiones con las automatizaciones. ¿Qué es una conversión? Lo que yo le explicaba. Aparece una promoción, ¿verdad? Y en esa promoción le da clic en el correo. Va a una landing page. Y de la landing page usted simplemente comprove. O sea, compró el Hot Weekend de la Curaçao. Me mandaron un montón de imágenes. Yo le di clic y ¡pum! Verá, compré una microondas para allá, digamos. Eso es el correo. Es el poder del correo, ¿verdad? Que yo llego directo a los ojitos del usuario. Y hay que cuidar, ¿verdad? Mire, hay planes, ¿ve? Hay planes para que usted utilice esta herramienta. Algunos, el primer correo es gratis, ¿verdad? Pero la mayoría de empresas lo que hacen es contratar una herramienta, ¿verdad? Una herramienta específica que le permita varios envíos al mes si usted trabaja para una empresa. Si no, ¿verdad? Mire, aquí está una cuenta gratis, ¿verdad? Le da 500 contactos, ¿verdad? Que usted tenga, mire, un cero al mes en 500 contactos. Le da un soporte por correo electrónico durante los primeros días. Y tiene plantilla, ¿verdad? Por si a usted no se le ocurre qué poner o cómo diseñarlo o qué hacer, ¿verdad? Le va a regalar una, ¿verdad? En su cuenta. Le va a regalar en su cuenta gratis lo que usted quiere poner. Esta es una de las herramientas más. Aquí hay un bot, mire. Solo que el bot está en inglés, ¿verdad? Así que esta es una de las herramientas que usted puede utilizar para poder enviar sus correos. Ojo, si usted va a enviar correo, por favor, no lo haga de un correo de Gmail ni de todo esto que son así como correos personales, ¿verdad? Trate de ser formal porque eso da completa informalidad y ni lo van a leer porque los buscadores se lo van a bloquear. Otra cosa importante que usted tiene que ver es cómo le va a poner el tema a ese correo. Si usted le va a poner solo hoy, descuento. Hay palabritas exactas que ya los correos exactos tienen bloqueados. Los tienen bloqueados porque ya saben que es publicidad y entonces bloquean. ¿Qué hizo Gmail con esto? Gmail hizo tres tabs. Uno donde dice personal, el otro es social y el otro es promoción. Creo que es los tres, ¿verdad? Así ustedes, ¿verdad? No tienen su correo principal todo mezclado, sino que... A ver, dígame, Lisandra. Esta herramienta donde se puede programar, digamos, se puede programar los correos en base a una lista de contactos y programarlo, digamos, que nos envíe uno en tal fecha, después a esos días otro, después a los cinco días otro, hacer esa programación. Exacto. Se puede dejar, incluso, usted se puede ir, ¿verdad? No, se lo aconsejo, pero sí puede, sí, lo puede programar la consola. O sea, si usted tiene una base de datos de unos, no sé, de unos sus... Si es una mega empresa que tiene una base de datos, tiene sus cincuenta mil correos o más, usted va a empezar a enviar tipo cuatro de la mañana, póngale que a las ocho de la mañana. También esto tiene una hora y una fecha, ¿verdad? Tiene que capturar en qué momento su cliente va a estar revisando el correo, porque si usted se lo manda el domingo en la noche, probablemente no lo va a ver. Yo me acuerdo que donde yo estaba trabajando, que se mandaban así masivamente, era el viernes. Viernes. O también dependiendo de la fecha. Ahorita ya para el 15 de septiembre es mentira, ¿verdad? Lo tuvo que haber enviado por lo menos unos ocho, diez días antes. Y lo deja enviando, ¿verdad? Lo deja enviando, lo deja enviando. Si está configurado bien el envío a nivel de programación y todos los parámetros están correctos, el solito, el solito, así como que usted deje trabajando el microondas ahí, ¿verdad? Hasta que le avisa ya estuvo. Se fueron tantos, tantos cayeron al correo, tantos fueron rebotados, ¿verdad? Porque hay gente que no da su correo normal, sino que da uno que dice info, ¿verdad? Y hay unos que rebotan. Entonces, ya le da una estadística. Estas herramientas, la mayoría brindan estadísticas porque es muy importante ahora saber eso, ¿verdad? Uy, chica, mandé 50 mil y 10 mil o 20 me cayeron a spam. Es un envío fallido prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la base de datos que usted tiene está corrupta. ¿A qué se refiere eso? A que un montón de correos que están ahí ya no sirven, ya están desactualizados, muchos son info, otros están repetidos. Todo esto se puede manejar a nivel de Excel. La mayoría de programas aceptan este base de datos en Excel y este archivo SVG, ¿verdad? Que trabajan con ese lenguaje. Es como una forma de escribir para que el programa lo entienda de manera, de mejor manera. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Depurar esa base de datos. Ver cómo consigue ver qué de todos esos correos definitivamente sirven o no sirven. Eso es lo malo de comprar las bases de datos también, que a veces viene un montón de basura. Tal vez de 100 mil correos que le ofrecen y también no son bases customizadas. O sea, ¿a qué me refiero? Tal vez la base de datos que me están perdiendo es una del rubro de restaurantes y mi rubro es de farmacéutico, por ejemplo. Nada que ver, ¿ve? O sea, le voy a estar llegando a gente de restaurante con productos de farmacia. No necesariamente es el mismo target. De hecho, no debería de serlo, ¿verdad? Me corro un gran riesgo. Ahora en el mercado negro, ¿verdad? Solo se pasan las bases de datos. Y no, pero una base de datos realmente, le digo, si vale la pena, estamos hablando de miles de dólares, ¿verdad? 10 mil dólares, 5 mil a 10 mil, 15 mil, dependiendo de los datos, porque es algo súper importante, ¿verdad? Si es una base de datos sanita y que yo la puedo customizar por hombre, mujer, rango de edad, domicilio, país y todo eso, olvídese. Carísimo, 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 carísimo. A ver, ¿está bien la respuesta o le dejé con dudas? No, 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 eso no es bien. Lo único que, o sea, es como bastante amplio el tema de manejar esta herramienta. Yo no sé si hay, porque según yo medio había leído un poco, es como que hay que crear esa base de datos dentro de la herramienta. O sea, no lo puede tener fuera, pero como que te crea esa base de datos dentro de la herramienta, al igual estructura del correo y un montón de trabajo. O sea, no es de que eso. Sí, de hecho, la mayoría lo hacen así, pues por eso es que estos servicios, cuando va a comprar una suscripción a uno de ellos, es como explicárselo, es como cuando usted se asegura, ¿verdad? Cuando usted se asegura, usted quiere un plan de un año y tiene que pensar bien, ¿verdad? Que esos son los beneficios que le ofrecen, porque ellos generalmente, si usted ve los planes, ¿verdad? Son bastante ambiciosos, ¿verdad? Son de un año. O sea, yo no puedo decir un mes o que lo voy a aprobar, sino que realmente son bastante, ¿verdad? Son bastante, es bastante tiempo. Y sí, pero idealmente, yo le recomiendo que inicialmente tenga todo en exceso. Porque ahí, ¿verdad? Puede ser los filtros o los famosos funnels, que los vamos a ver, ¿verdad? Los famosos funnels, los filtros para tener filtrada mi base de datos y saber todos los parámetros con los que tengo medido a mi usuario. Y por cualquier cosa, sacar cualquier tipo de información que necesite. Según eso, ¿verdad? O sea, no sé, se puede ocurrir cualquier tipo de información. Por ejemplo, ¿verdad? No sé cuántos compraron la vez pasada la promoción de San Valentín, ¿verdad? Cuántos compran más de tantas cosas, cantidades, por razones de compra, por sexo, por edades, por fechas de promociones, por precios. Pero todos los parámetros que una promoción puede llevar son infinitos. Y en base a eso, usted es mandar su correíto, ¿verdad? Y decir, ah, chivo, el Hot Weekend. Ay, ¿quién no compró en el Hot Weekend pasado? Y guardar esas métricas de un año, dos años, tres años. Esa es otra cosa. Que usted tiene que tener una herramienta que le lleve historial. Y MailChimp se la lleva. Se la lleva. O sea, le va diciendo, mira esto, mira lo otro aquí. Hoy las métricas son súper importantes. Súper importantes para que usted sepa cómo lo va a lanzar, ¿verdad? Qué es lo nuevo que va a ser y con qué. Podemos ampliar mañana un poquito más con esto de MailChimp, si les interesa, ¿verdad? Porque sí es, yo diría que es de los líderes del mercado ahorita para mandar correos. Es una buena herramienta y que lleva ahí. Yo tengo más de 15 años de estar oyendo este MailChimp realmente. Y se ha superado bastante, ¿verdad? Bastante. Bueno, ya comenzó a llover aquí. Ya, gracias a Dios, terminamos la clase. Vamos a dejar de compartir. Mañana, pues, los espero, ¿verdad? Las ocho en punto. Ya vamos a terminar el contenido. Posiblemente vamos a, mañana me voy a dedicar a esto de MailChimp desde entrada, ¿verdad? Porque sí tenemos un poquito de tiempo. Ya abarcamos bastante contenido. Porfa, si usted puede avanzar más, ¿verdad? Ya vio que tiene dos exámenes, ¿verdad? El de la semana y el de la mitad, que es el de middle term. Por favor, hágalo, ¿verdad? Si puede desde ya, vaya haciéndolos. Vaya haciéndolos para que no le agarre la tarde. Y, pues, esperamos que no pase ningún desastre, ¿verdad? Con la lluvia, porque viene bastante huracanado. Así que les deseo a todos un feliz descanso. Y si tienen preguntas, por favor, mañana tengan las listas para esto de MailChimp. Le voy a mandar el link en el chat para que averigüen, lean, ¿verdad? Y saquen preguntitas. Y ya mañana, pues, resolvamos dudas entre todos, ¿ok? Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.